Seguido la mexicana Gabriela Martínez entró en acción en el rifle de aire a 10 metros para terminar en primer lugar con 244,8 puntos, seguido de la salvadoreña Ana Ramírez. El equipo femenil conformado por Eréndira Barba, Gabriela Martínez y Sofía Hernández se adjudicó la medalla de plata en la prueba de rifle de aire a 10 metros al acumular 1.839,1 puntos, 10 menos que Cuba que logró el primer lugar. El podio lo completaron las guatemaltecas. ¡Gracias!